Compañeras y compañeros senadores, medios de comunicación, pueblo de México, aprovecho este importante espacio para hacer una denuncia pública. Hace un par de horas el padre de nuestro compañero senador Daniel Barreda ha sido ilegalmente detenido por la gobernadora Laida Sanzores, por su gobierno, utilizando todos los instrumentos del poder y de la fiscalía. Segundo, permítame hablar, presidente. Le permito todo el tiempo que quiera, pero déjeme hablar. Un momento, un momento, asamblea, un momento, un momento. Lo voy a escuchar para que me escuche con respeto al presidente, porque le incumbe a él lo siguiente que tengo que decir. Adelante, presidente. Muy bien, la petición, senador Castañeda, y libertad de abordar el tema, es potestad de cada senador, senadora. Ahora, sólo recordarle que el tema que está a consideración es la creación de la comisión y pediría que nos explique lo que está comentando, vaya abordando para que quede claro que es sobre el tema por el que se le concedió el uso de la palabra. Con mucho gusto abordo el tema de la comisión. Segundo, también tenemos información que nuestro compañero, el senador Daniel Barreda, ha sido detenido ilegalmente por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Y le incumbe, presidente, porque usted es el encargado y responsable de garantizar la integridad de las compañeras senadoras y senadores. Por lo tanto, desde Movimiento Ciudadanos le exigimos que haga una pausa en esta sesión, que declare un receso hasta que no tengamos plena garantía de que nuestro compañero, el senador Daniel Barreda, está en libertad, en pleno goce de sus derechos políticos, porque además tiene, como le corresponde por derecho, inmunidad y fuero constitucional. Me permito decir, compañero presidente, que todo esto es inaceptable y que en política no hay coincidencias. Qué casualidad que el día de hoy, que tenemos una votación trascendente para el futuro de la nación, se quiera silenciar a la mala, utilizando los peores modos, los peores instrumentos de coacción política. Sí, los del viejo régimen, los que prometieron dejar atrás para limitar los derechos y poder ganar a la mala una votación por lo que vamos a enfrentar en la próxima sesión. En esas condiciones, presidente, compañeras, compañeros, no se puede sesionar en un asunto tan importante. Es indignante lo que está ocurriendo en el país. Pido a mis compañeras y compañeros, por supuesto empezando por los miembros de la mayoría, toda la solidaridad para garantizar que nuestro compañero Daniel Barrera y, por supuesto, su familia tengan condiciones de movilidad y de poder asistir desde luego a la votación del día de hoy. Lo denunciamos públicamente porque esa es nuestra obligación. Yo quiero pensar que en este país hay voces sensatas en la mayoría que entienden la gravedad de lo que está ocurriendo en el estado de Campeche y que van a ser solidarios con un asunto de esta naturaleza. Porque hoy le pasa a nuestro compañero Daniel Barrera y mañana le va a pasar a cualquiera de nosotros. Si ustedes tienen una mayoría para aprobar la reforma al Poder Judicial, ejérzanla con todas las de la ley. Eso les corresponde, pero no a la mala, no utilizando las mañas del viejo régimen, no utilizando la fuerza del Estado para vulnerar los derechos políticos de las y los mexicanos, incluidos los miembros de este cuerpo colegiado. Presidente, le demandamos respetuosamente una respuesta, le demandamos su intervención inmediata con las autoridades correspondientes. En cuanto al acuerdo, qué bueno, la Agenda 2030 hay que abordarla. Muy bien, he sido respetuoso de la intervención a pesar de que no es el tema y no vamos a abrir un debate sobre el particular. Hay dos manos levantadas, les preguntaré con qué objeto y no iremos más allá. Yo quiero de cualquier manera plantear con toda… ¿Hasta dónde vamos a ir, presidente? Dígame usted, ¿hasta dónde piensa ir? Le exijo, senador Castañeda… Yo le exijo que haga su trabajo, le exijo que nos represente a todas y a todos, le exijo que cumpla con el mandato legal que tiene, eso es lo que le exijo. Primero, el senador Castañeda terminó en el uso de la palabra, permití la intervención, no lo interrumpí a partir de la importancia del tema que planteó y le exijo al senador Castañeda respeto a la presidencia de la mesa directiva, que lo ha tratado con toda la consideración y no tiene ningún derecho a saltar el uso de la palabra. Ahora le pido que se retire del atril porque ya hizo su intervención, le pido que se retire del lugar porque ya hizo su intervención. Y en segundo lugar, no tiene que plantearme lo que es mi obligación y que haré de manera inmediata, es efectivamente responsabilidad de la presidencia de la mesa directiva velar por el respeto al fuero constitucional de los senadores y senadoras. A raíz de la información que el senador Castañeda está dando, yo doy por válida la información, no tengo por qué considerar que no es así y ofrezco hacerme llegar la información para tomar la determinación correspondiente. En este momento no va a haber ninguna votación, tenemos tiempo suficiente, como ustedes saben, senadoras y senadores, como ustedes saben, es apenas la primera lectura. La mesa directiva acordó una sesión vespertina que aún no hemos dado a conocer, pero adelanto a las dos de la tarde, tenemos tiempo para revisar este tema. Gracias. Me ha pedido el uso de la palabra la coordinadora.